Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo en este caso del Cupra Born, el primer eléctrico puro de Cupra, una marca muy relacionada con la ciudad de Barcelona y estamos grabándolo aquí, desde la fundación Joan Miró de la ciudad Condal. Acabo de conocerlo en persona, esto no va a ser una prueba, vamos a hacer una grabación 100% estática, por tanto va a ser más informativo que crítico. Seguramente por el camino encontremos algún punto de mejora y te lo voy a ir contando. Acompáñame y te cuento todos los detalles. Comenzamos hablando de su diseño que desde mi punto de vista es algo que lo distingue claramente de cualquier otro eléctrico que hay en el mercado y en concreto viene muy marcado por estos grupos ópticos con una forma muy agresiva. A mí me parece que incluso está como enfadado, es muy deportivo, tiene pinta de coche duro, me mola la verdad. Son faros full led y otro de los detalles que hay aquí en el frontal es esta gran toma de aire con tonos cobrizos. Es un coche eléctrico, no tiene parrilla evidentemente, pero sí que necesita cierta refrigeración de algunos de sus elementos del sistema eléctrico. Como te digo elementos en cobre, el nombre Cupra, el logotipo marcado por estas aristas en el frontal y si seguimos por el lateral encontramos distintos detalles también muy característicos de su diseño. El primero, estas enormes llantas en este caso son de 20 pulgadas que son las más grandes que se pueden equipar en este modelo, aunque en el modelo básico son de 18 pulgadas. Cuentan con elementos que mejoran la aerodinámica, todo muy pensado y muy estudiado. Carcasas de los retrovisores que pueden ir en otro color diferente en la carrocería, los bajos de caja, las taloneras también aerodinámicas, una línea de techo descendente que le da un aire más dinámico y deportivo y lo más característico del lateral, desde mi punto de vista, es sin duda este pilar C, muy grueso, con una zona texturizada que le da la sensación de tener como un techo flotante y creo que queda muy chulo, la verdad. Pasamos a la trasera y os la enseño. Lo más característico de la zaga es que es 100% aerodinámica, marcado por este gran alerón de techo y como no por el difusor de la parte baja que es propio de modelos casi de competición. También la línea lumínica que le da una firma muy característica y elementos cobrizos como en el frontal, el logotipo y el nombre. Veamos ahora las dimensiones. Mide 4,3 metros de largo, 1,8 de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,7 metros, así que su tamaño es similar al de un Cupra León, pero en comparación con el Volkswagen ID.3 es 20 milímetros más bajo en la parte trasera y 15 milímetros en la parte delantera, lo que hace que mejore la aerodinámica y le permite pegarse al asfalto cuando la conducción se vuelve más dinámica. Por cierto, debes saber que ha sido diseñado y desarrollado en la sede de Seat en Martorell, pero se va a fabricar en la misma planta que el ID.3 en Zwickau, en Alemania, a partir del mes de septiembre. Pasamos a detalles más técnicos. Por si no lo sabías, se asienta sobre la plataforma MEP, que es la misma del Volkswagen ID.3 o del Skoda Enyaq. Y estará disponible con dos niveles de potencia, 110 y 150 kilovatios, es decir, 150 y 204 caballos y ambas versiones envían sus 310 newton metro de par a las ruedas traseras y se nutren de la energía almacenada en baterías de ion litio de 45 o 58 kilovatios hora de capacidad respectivamente. Por su parte, la autonomía es de 350 y 420 kilómetros. Pero por si esto te parece poco, se puede montar el pack E-Boost de manera opcional sobre la versión de 150 kilovatios y así se mejoran las prestaciones y se eleva la potencia a 170 kilovatios, es decir, 231 caballos. Además, al montar una batería de 77 kilovatios hora con el pack Range, la autonomía pasa a ser de 545 kilómetros, que sería nada menos que 780 si se usara en un entorno exclusivamente urbano. En una marca como Cupra siempre es importante hablar de las prestaciones y este, aunque sea un eléctrico, tiene unas prestaciones casi estratosféricas porque acelera de 0 a 50 en sólo 2,6 segundos y de 0 a 100 en 6,6. Esto en el caso de la versión con el pack E-Boost porque son 8,9 segundos en el caso del motor de 110 kilovatios y 7,3 segundos en el caso del modelo de 150 kilovatios. También es importante conocer los tiempos de carga y en este sentido Cupra nos ofrece dos datos aplastantes. Es capaz de cargar con una potencia de hasta 125 kilovatios y con esta potencia en sólo 7 minutos recarga lo suficiente para recorrer nada menos que 100 kilómetros. El segundo dato es que en una toma de 100 kilovatios pasa del 5 al 80 por ciento en sólo 35 minutos. Ya hemos conocido su diseño, sus prestaciones, la capacidad de su batería... Vamos a ver ahora, el interior. Nada más sentarme en el interior veo que es un coche que destila calidad y que es un coche muy digitalizado. También hay que reconocer que se parece bastante al Volkswagen ID.3 en el que se basa. Cuadro de mandos, los botones del cambio, la pantalla, todos bastante similar. No obstante, me parece ser un coche bien formado, con mucha calidad. ¿Qué más detalles destaco de aquí del interior? Cuenta con un Head-Up Display de realidad aumentada y eso ha permitido poder montar un cuadro de mandos más pequeño que te ayuda a no distraerte. Otros detalles específicos y muy chulos, la verdad. Los asientos vienen de serie con una tela reciclada tipo neopreno y estos en concreto tienen la tela dinámica que es un upgrade que es similar al Alcántara, pero también de materiales reciclados. Y materiales reciclados, por cierto, que son de los recogidos en los océanos, se ven aquí en la consola central y en los paneles de las puertas. Evidentemente, tratándose de un Cupra, no faltan los detalles deportivos. Bueno, para empezar, la posición de conducción es realmente buena, te sientes muy integrado con el coche. Además, todos los controles están orientados hacia mí, hacia el conductor y fíjate qué volante, qué volante tan chulo, con detalles cobrizos propios de la marca, aquí en el logotipo, en la consola central y este volante con botones tipo satélite que son los que activan los modos de conducción. Los modos de conducción te recuerdo que son Range, Comfort, Individual y Cupra. El modo Cupra promete emociones fuertes, pero por desgracia todavía no he podido conducir el Cupra Born, aunque estoy deseando poder hacerlo porque tiene suspensión adaptativa DCC, control de estabilidad con modo deportivo que permite cierto derrapaje, incluso es desconectable por completo, dirección progresiva, un reparto de pesos cercano al 50-50 y, como ya te he dicho, propulsión trasera. Destaca, como no, también por su tecnología. El elemento fundamental es esta pantalla de 12 pulgadas que viene de serie en todas las versiones y que tiene un funcionamiento táctil, un funcionamiento muy intuitivo, los últimos sistemas multimedia a bordo y también tiene algunos botones físicos, lo cual me gusta. Son botones físicos para el climatizador, por ejemplo. Plena conectividad también de serie con Android Auto y Apple CarPlay. Termino hablando del interior con un par de detalles prácticos que siempre viene bien conocer. Al estar basado en la plataforma MEB del grupo Volkswagen, tiene una generosa distancia entre ejes, en este caso de 2.767 milímetros y, como ves, tiene espacio para las piernas bastante amplio, muy de sobra y hueco en las rodillas suficiente. A lo alto quizás va un poquito más justo y un detalle que no me ha terminado de convencer es la visibilidad trasera, porque hay un pilar C bastante ancho y que no favorece esa visión hacia la parte trasera. Y terminamos hablando del maletero que, como ves, tiene unas formas verdaderamente aprovechables, 385 litros de capacidad y, opcionalmente, se puede equipar con un doble fondo para que quede plano cuando se pliegan los respaldos traseros. Como te he contado a lo largo de este vídeo, el Cupra Born es un coche que innova tanto en diseño como en tecnología y me ha gustado porque ofrece más calidad de materiales incluso que el Volkswagen ID.3. Es un coche que también será innovador en la manera en que podrás adquirirlo. Como siempre podrás comprarlo en un concesionario oficial Cupra, pero ya están trabajando también en una fórmula de renta y una especie de alquiler sin cuota inicial ni final. De esta manera confían en poder convencer a compradores diferentes, a compradores nuevos, ya sean jóvenes o no tan jóvenes. Estará disponible a finales de año, pero si lo deseas puedes encargarlo a partir del mes de septiembre. Yo, desde luego, estoy deseando probarlo. Espero poder contártelo en breve y, mientras tanto, espero que te haya gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima!